buenos días desde lunas el hospitalero se enrolló y nos puso a los tres peregrinos cada uno en una habitación hemos dormido muy tranquilitos las seis y veinticinco salgo antes porque la etapa es más larga son casi 30 kilómetros y según dicen es la etapa reina que debe ser dura dura porque sube a mil metros en fin a disfrutarla merci beaucoup ya empieza a clarear suelen las campanas del pueblo les bosquets de orbes no creo que en este pueblo haya una este es otro río río orbes no realmente estoy entrando ahora en el pueblo en el bosque de orbes qué poco me va a durar lo rosa empiezan las cuestas el trancador ya mismo la iglesia con su reloj de sol los cruceros están muy currados voy siguiendo a uno de wiki loc se confundió se fue para allá y luego volvió cosa que me ayuda a no hacerlo a mí claro casitas más chulas hay por aquí en esta casa nos han puesto un recuerdo a los chemins de compostel otro más esto se pone interesante he puesto de corto de pintado los tatuajes el peregrino loran que conocimos en saint-gillés lleva un carrito que pesa un montón y está haciendo todo todo por carretera le veo día sí día no y bueno le curó los pies mi amiga marie france y me ha dicho que va va de vino merci marie france va a dar comienzo mi desayuno también hay muchísimas cendrinas pero o sea no me das como que están muy amargas de momento precioso todo esto y duro hay un montón de castañas aunque todavía no es época qué exuberante es todo atención a troite voy a coger un poquito de aire por aquí se abre un poco el terreno qué pedazo de árbol cayó por aquí el terreno parece que es más sencillo este es el col del pils 619 metros lo que viene a ser la cima a dos pinos he visto muchas flechas naranjas pero que deben de ser de alguna carrera que han hecho me gustó un tramito recto todo esto es el parque natural regional este banquito tiene mi nombre un poquito de relax aquí con vistas por cierto para esta etapa coger agua he cogido agua hasta yo si llueve aquí hay un buen sitio para parar cada vez vamos subiendo más y más por aquí hay algunos zig zag son las 11 y 10 y entre pitos y flautas ya llevo la mitad de la etapa el chivín de saint jacques quedan seis y medio a col du l'airac estoy cerca de la cumbre está saliendo del solete ya estoy el punto más alto de hoy 942 metros de altitud a partir de aquí todo para abajo al estar a mayor altitud estas moras están más fuertes más ácidas tienen más como huesecillos decían que estará la etapa reina y sin duda tienen razón ya va quedando un paseín este es otro valle dejo atrás el departamento de Erol aquí toca bajadita complicada parece no está siendo difícil tres kilómetros y medio a Meclec pero yo creo que no va a haber ningún bar con cervecita estas sí están dulces la una de la tarde pasadas o sea esto ya es lo que viene siendo el almuerzo y luego al bosque el pobrecito es Meclec no tiene bar pero tiene una fuente y unos banquitos aquí un sitio bien chulo tiene hasta un cruceiro adornado ahora sí que me queda nae menos ahí se ve mi objetivo de hoy Saint-Gervais es una pasada como colofón una bajada difícil pedregosa y chispeando está este río se llama La Mare las tres y diez y ya estoy aquí la que no es aquí que tengo que ir a la Mairie que creo que es el ayuntamiento que ahí me darán las llaves de algún sitio porque este está este está lleno dice de gente de turistas y eso este pueblo debió ser grande porque tiene hasta un cinema que gracia GR653 que es la que estoy siguiendo vía Tolosana hoy te hables hola tú primero con la altitud que hay en este pueblo aquí voy con Nogam que Jean-Luc ya está en en el albergue vamos hoy vamos a cocinar voy a cocinar para para todos como ya pasta es muy bonito parece saca dos años cincuenta de media ya está aquí Jean-Luc que ha llegado primero hay una buena cocina y vamos a ver dónde voy a dormir las habitaciones ahora sí sané y salvé luchadito afeitadito reventadito y a las cuatro y media abre la tienda va a hacer la ceta para los tres el vídeo saldrá más tarde porque primero hay que cocinar y comer como es lógico con vino pan y formage la pasta está al dente hacer una última toma antes de cenar con la tienda